Yeah, la soledad aprieta, la soledad amarga, solo escucha La soledad aprieta, la soledad amarga, la soledad te quita todas las ganas Empiezas con algo no apropiado, te alejas de todo, de todo lo deseado Te sientes frustrado, te sientes caído, prefieres morir y echar todo al olvido Que nadie te recuerde, no es la movida, solo con problemas estamos en esta vida Pero seguiremos, eso nunca acaba, prefieres estar solo porque así nadie te daña La sociedad del mundo, no te da nada, te amarra los ojos, con un pañuelo, con pistola Prefieres irte al cielo, a poco no sabe, de allá te tiraron Si estamos aquí, debé de ser por algo, te doy un consejo, tira todo lo malo La soledad aprieta, la soledad amarga, la soledad te quita todas las ganas Empiezas con algo no apropiado, te alejas de todo, de todo lo deseado La soledad aprieta, la soledad amarga, la soledad te quita todas las ganas Empiezas con algo no apropiado, te alejas de todo, de todo lo deseado Tu mente se anubla, no hablas con nadie, prefieres seguir siendo un fantasma en la calle La soledad es mala, te lo cuento con detalle, eso que sientes es muy profundo Solo quieres estar solo en este mundo, te encuentras agobiado, te encuentras diferente Te alejas de tu familia, de toda la gente, no sé por qué será, la soledad es deprimente No hay concepto, ni frutos en tu cerebro, la soledad confunde y lo sabes primero Te alejas de la escuela, te alejaste de tu novia, de aquello que hacía y era que agobia Muchas veces es, pues como te trata, no llama la atención, solo te desbarata Causas perdida, eres para tu familia, te pierdes de todo y de cada día La soledad aprieta, la soledad amarga, la soledad te quita todas las ganas Empiezas con algo no apropiado, te alejas de todo, de todo lo deseado La soledad aprieta, la soledad amarga, la soledad te quita todas las ganas Empiezas con algo no apropiado, te alejas de todo, de todo lo deseado Hoy por la tarde, sigues pendiente, la vida a la vez, como que no tienes suerte Vives aterrorizado y no haces nada, solo pensando mal, tu vida se te acaba Te sientes enfermo o quieres estar enfermo, tu mente te daña, te quita todo lo bueno Así que empieza a dejar todo eso, sal de ese abismo y consigue perderlo Busca salida, busca manera, salgo con tu vida y empieza la carrera No te dejes caer, hay mucho por delante, acostumbra que tu mente lo vea todo brillante Ya me despido, mi letra comparte, soy un psicólogo y busco animarte La soledad aprieta, la soledad amarga, la soledad te quita todas las ganas Empiezas con algo no apropiado, te alejas de todo, de todo lo deseado La soledad aprieta, la soledad amarga, la soledad te quita todas las ganas Empiezas con algo no apropiado, te alejas de todo, de todo lo deseado Yeah, es Mr. Little Flaco, 2013, mi soledad, tu soledad, cualquier soledad Escucha, desde el barrio, es cuidado a Sinaloa, hay un tubo La soledad aprieta, la soledad amarga